Hola, los invito a que en este video de Fechas Patrias recordemos juntos al gran José Gervasio Artigas. Artigas les cuento todos los 19 de junio, lo recuerda el pueblo uruguayo porque fue un gran prócer de ese país y un gran prócer también para muchas regiones de América del Sur. Pero para poder conocer por qué es tan importante Artigas, tenemos que entonces hacer mención a su vida. Vamos a hacer un repaso rápido por su vida, sin olvidar, claro, los hechos más trascendentales de la misma. Primero comentemos que Artigas nace un 19 de junio del año 1764. Por ende, todos los 19 de junio, Uruguay festeja, celebra el natalicio de José Gervasio Artigas. Con respecto a la vida de Artigas, les cuento que él nace en Montevideo. Nace entonces en Montevideo, inclusive su abuelo, el señor Juan Antonio Artigas, fue uno de los primeros habitantes, se dice, de esta ciudad tan importante de Uruguay. Desde chico fue un joven dedicado al estudio, se sabe que estudió en una escuela franciscana y que en sus ratos libres ayudaba a sus padres en lo que era la estancia que poseían. Les cuento que en el año 1791 nace su primer hijo. Nace su primer hijo, llamado Manuel. Manuel va a nacer de la unión de Artigas con la señora Isabel Sánchez. Entonces, se casa o contrae matrimonio con Isabel Sánchez. Pero, vayamos, hemos hecho como un repasito sobre sus primeros años, su primer hijo, su primer matrimonio, porque luego él se va a casar con su prima Rafaela Villagrán, posteriormente va a tener tres hijos. Pero vayamos un poquito a lo que es la vida militar de Artigas, porque les cuento que Artigas fue un gran soldado, un gran militar. Les cuento que en el año, por ejemplo, 1797, ingresa como soldado, ingresa entonces como soldado en el cuerpo, y ahora les explico qué es esto, de Blandengues. El cuerpo de Blandengues era una especie de milicia, una especie de unidad creada sobre todo para la vigilancia y protección de la frontera con Brasil, sobre todo. Sigamos adelante. ¿Por qué? Porque les cuento que en el año 1806, invasiones inglesas de 1806-1807 en el Virreinato del Río de la Plata. Tenemos un video muy interesante en el cual hacemos mención a estas invasiones, que tiene que ver con la Revolución de Mayo de 1810 en Argentina. Por supuesto, los invitamos a verlo, pero volviendo a Artigas, en 1806 participa, decíamos, durante las invasiones inglesas, en lo que fue la Reconquista, Reconquista entonces, de Buenos Aires y lo que fue también la defensa de Montevideo. Vamos a ir anotando. En 1811, vamos a ir año tras año, vamos a quedarnos ya con estos señores. Aquí estamos viendo, por supuesto, a Artigas, ahora les voy a explicar por qué hemos seleccionado a estos señores. Les decíamos que en 1811 se lo nombra en el grado de Teniente Coronel, Teniente Coronel, ni más ni menos, dentro del Gobierno de Buenos Aires. ¿Y qué va a pasar? El Gobierno de Buenos Aires le va a dar 150 hombres, algo de dinero de aquella época, para iniciar lo que sería el levantamiento de la banda oriental. Organiza entonces, el levantamiento, como decíamos, de la banda oriental. ¿Levantamiento contra quién? Bueno, ni más ni menos que contra los españoles, contra el poder español. Y a esta lucha, y ahora sí vamos a marcarlos, a esta lucha se les va a sumar personas muy importantes. Se va a sumar el señor Pedro José Viera, así como también Venancio Benavides, y el señor Ramón Fernández. Les cuento que el 18 de mayo del año 1811, Artigas y su ejército repleto de gauchos orientales, además de estos tres personajes que lo ayudan, va a derrotar a los realistas en lo que fue el combate de las piedras. Entonces, sabemos que en mayo de 1811, Artigas derrota a los realistas en las piedras, y sitia, posteriormente, Montevideo. Luego les cuento que el señor Artigas, que estamos viendo en pantalla, se exilia Entre Ríos, y desde Entre Ríos, sin cansarse, va a seguir planeando lo que es su lucha, lo que era su lucha. Y sigamos adelante, ¿por qué? Porque es interesante destacar que Artigas fue un gran propagador de lo que fueron para entonces las ideas federalistas en el Río de la Plata. Entonces, Artigas lo vamos a relacionar directamente con las ideas federalistas. Y es más, vamos a ampliar un poquito este concepto rápidamente, porque, por ejemplo, él creía que cada provincia debía tener su autonomía, su bandera, su constitución, sus derechos propios, por ejemplo. En el año 1814, les cuento que forma lo que fue, y estamos viendo aquí en color azul oscuro, forma la Liga de los Pueblos Libres. Liga de los Pueblos Libres, les cuento que estaba formada por la Banda Oriental, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones y Córdoba. Un año después, en 1815, la Liga, reunida en un congreso en Concepción del Uruguay, se formó un congreso, entonces, donde van a asistir los miembros de esta liga, van a congregarse y van a jurar la independencia de España, y además los muchachos, los caudillos de cada provincia, van a acordar no concurrir al Congreso de Tucumán, que se estaba por celebrar un año después, es decir, en 1816, porque tenían una antipatía importante con el directorio. Mientras, Artigas y su gente estaban ocupadas por defenderse de los portugueses que tomaron Montevideo en el año 1817. Y en 1820, vayamos a hacer un espacio, en 1820, como decíamos, los portugueses al mando de Le Cor, del general Le Cor, vamos a ir anotando, se alzaron frente a Artigas, obteniendo la victoria en Tacuarembó. En 1820, entonces, Portugal obtiene la victoria en Tacuarembó. Sigamos adelante, porque la suerte de Artigas fue declinando luego de estos hechos. Los caudillos de Santa Fe y Entre Ríos firmaron a sus espaldas el famoso Tratado de Pilar, con el cual Artigas no estaba para nada de acuerdo. Y le quedaban como aliados, entonces, Corrientes y Misiones, a quienes reunió y llevó a Entre Ríos, dispuestos a someter a este señor que vemos aquí. Dijo, bueno, ustedes, caudillos de Corrientes y Misiones, acompáñenme a Entre Ríos, vamos a presionar a Francisco Ramírez, quien era para aquel entonces, como decíamos, el caudillo de Entre Ríos. Y el caudillo entrerriano, por supuesto, era para Artigas un traicionero, lo había traicionado. Lamentablemente, Artigas, les cuento, fue derrotado en Las Guachas. Artigas es derrotado, entonces, en Las Guachas, vamos a ir anotándolo, y se exilia a Paraguay. Se exilia, entonces, ni más ni menos que a Paraguay. Y vamos a ir a las últimas imágenes, ¿por qué? Porque Artigas exilia a Paraguay y allí va a contar con el apoyo de dos gobernantes paraguayos que le tenían mucho aprecio. Entre estos gobernantes encontramos a Carlos Antonio López y a Gaspar Rodríguez de Francia. En Paraguay, les cuento, Artigas vivió humildemente, inclusive, muere a los 86 años el 23 de septiembre de 1850. Artigas, entonces, muere el 23 de septiembre, como decíamos, de 1850. Cinco años después, agregamos un último dato, los restos de Artigas fueron repatriados a Uruguay. Muy bien, hemos hecho un repaso rapidísimo por la vida de Artigas. Sabemos que muchos hechos nos han quedado fuera. Si están interesados en que destaquemos alguno que lo hemos nombrado, por supuesto, lo piden debajo de nuestro video y con gusto armaremos tutoriales para poder solventar sus dudas. Gracias por acompañarnos hasta aquí.